O luz, caracales y adiós. Liturgia de las Horas. Oficio de lectura. Jueves de la décimo sexta semana del tiempo ordinario. Cuarta semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande. Soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Higno Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? A la voz de Tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló, y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos, si Tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de Tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, Tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida, perdemos la esperanza, hemos roto el camino y el roce de Tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, verbo, si Tú eres la palabra? Amén. Salmo 43 Primera parte Antífona No fue su brazo el que les dio la victoria, sino Tu diestra y la luz de Tu rostro. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con Tu mano desposeíste a los gentiles, y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino Tu diestra y Tu brazo y la luz de Tu rostro, porque Tú los amabas. Mi Rey y mi Dios eres Tú, que das la victoria a Jacob. Con Tu auxilio embestimos al enemigo, en Tu nombre pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo, y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo, y siempre damos gracias a Tu nombre. La victoria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino Tu diestra y la luz de Tu rostro. Salmo 43, segunda parte. Antífona. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a Tu pueblo por nada, no lo tazas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. Salmo 43, Tercera parte Antífona Levántate, Señor, no nos rechaces más. Todo esto nos viene encima, sin haberte olvidado, ni haber violado Tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de Tu camino nuestros pasos. Y Tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por Tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes Tu rostro, y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por Tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, no nos rechaces más. Versículo Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Primera lectura Del libro de Job, capítulo 19 Última esperanza de Job a pesar de su desesperación Respondió Job a sus amigos y les dijo, ¿Hasta cuándo seguiréis afligiéndome y aplastándome con palabras? Ya van diez veces que me sonrojáis y me ultrajáis sin reparo. Si es que he cometido un hierro, el hierro se queda conmigo. ¿Queréis triunfar de mí, echándome en la cara a mi afrenta? Pues sabed que es Dios quien me ha trastornado envolviéndome en sus redes. Grito, violencia, y nadie me responde. Pido socorro y no me defienden. Él me ha acercado el camino y no tengo salida. Ha llenado de tinieblas mi sendero. Me ha despojado de mi honor y me ha quitado la corona de la cabeza. Ha demolido mis muros y tengo que marcharme. Ha descuajado mi esperanza como un árbol, ardiendo en ira contra mí. Me considera su enemigo. Llegan en más a sus escuadrones, apisonan caminos de acceso y acampan cercando mi tienda. Mis hermanos se alejan de mí. Mis parientes me tratan como un extraño. Me abandonan vecinos y conocidos y me olvidan los huéspedes de mi casa. Mis esclavas me tienen por un extraño. Soy un desconocido para ellas. Llamo a mi esclavo y no me responde. Y hasta tengo que rogarle. A mi mujer le repugna mi aliento y mi hedor a mis propios hijos. Aún los chiquillos me desprecian y me insultan. Si intento levantarme, mis íntimos me aborrecen. Los más amigos se vuelven contra mí. Se me pegan los huesos a la piel. He escapado llevando la carne entre los dientes. Piedad, piedad de mí, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y en plomo se escribieran para siempre en la roca. Sé que mi Redentor vive, y que en el último día yo resucitaré de la tierra, y de nuevo me revestiré de mi piel, y en mi carne veré a Dios, a quien yo mismo veré y no otro, y mis ojos lo contemplarán. Desfallezco de ansias en mi pecho, y si decís, ¿cómo lo perseguiremos? ¿Cómo hallaremos de qué acusarlo? Temed la espada, porque la ira castiga las culpas, y sabréis que hay quien juzga. Responsorio Sé que mi Redentor vive, y que en el último día yo resucitaré de la tierra, y en mi carne veré a Dios, a quien yo mismo veré y no otro, y mis ojos lo contemplarán, y en mi carne veré a Dios. Segunda lectura De los comentarios de San Ambrosio, obispo, sobre los salmos Ha resplandecido sobre nosotros la luz de tu rostro ¿Por qué nos escondes tu rostro? Cuando estamos afligidos por algún motivo, nos imaginamos que Dios nos esconde su rostro, porque nuestra parte afectiva está como envuelta en tinieblas que nos impiden ver la luz de la verdad. En efecto, si Dios atiende a nuestro estado de ánimo, y se digna visitar nuestra mente, entonces estamos seguros de que no hay nada capaz de oscurecer nuestro interior. Porque si el rostro del hombre es la parte más destacada de su cuerpo, de manera que cuando nosotros vemos el rostro de alguna persona, es cuando empezamos a conocerla, o cuando nos damos cuenta de que ya la conocíamos, ya que su aspecto nos lo da a conocer, ¿cuánto más no iluminará el rostro de Dios a los que él mira? En esto, como en tantas otras cosas, el apóstol, verdadero intérprete de Cristo, nos da una enseñanza magnífica, y sus palabras ofrecen a nuestra mente una nueva perspectiva. Dice, en efecto, El mismo Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para que demos a conocer la gloria de Dios, que resplandece en el rostro de Cristo. Vemos, pues, de qué manera brilla en nosotros la luz de Cristo. Él es, en efecto, el resplandor eterno de las almas, ya que para esto lo envió el Padre al mundo, para que, iluminados por su rostro, podamos esperar las cosas eternas y celestiales, nosotros que antes nos hallábamos impedidos por la oscuridad de este mundo. ¿Y qué digo de Cristo, si el mismo apóstol Pedro dijo a aquel cojo de nacimiento, míranos? Él miró a Pedro, y quedó iluminado con el don de la fe, porque no hubiese sido curado si antes no hubiese creído confiadamente. Si ya el poder de los apóstoles era tan grande, comprendemos por qué saqueo, al oír que pasaba el Señor Jesús, subió a un árbol, ya que era pequeño de estatura, y la multitud le impedía verlo. Vio a Cristo y encontró la luz. Lo vio, y Él, que antes se apoderaba de lo ajeno, empezó a dar lo que era suyo. ¿Por qué no se escondes tu rostro? Esto es, aunque no se escondes tu rostro, Señor, a pesar de todo, ha resplandecido sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. A pesar de todo, poseemos esta luz en nuestro corazón, y brilla en lo íntimo de nuestro ser, porque nadie puede subsistir si tú le escondes tu rostro. Responsorio El mismo Dios que dijo, Brille la luz del seno de las tinieblas, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para que demos a conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Traed a la memoria los días primeros, en que, después de haber sido iluminados, soportasteis tan duros combates y padecimientos. Ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para que demos a conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Oración Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.